El padre José María Rubio Murió el 2 de mayo de 1929 Sentado en una butaca Con los ojos puestos en el cielo Se cuenta que en todo Madrid No se dejaba de repetir Ha muerto un santo Dando a entender que ya en vida La gente le consideraba un santo Por la manera en que ayudaba a los pobres Vivía una vida sencilla Y enseñaba la palabra de Dios Pero hoy queremos ayudarles a conocer Cuáles fueron las tres curaciones Más impactantes Y que han sido oficialmente calificadas De milagros en nombre del padre Rubio Sucedieron por orden cronológico En Dalías Su lugar de nacimiento Aranjuez, donde falleció Y Madrid La ciudad por la cual el padre Rubio Siempre tuvo un gran amor En julio de 1944 El doctor Alberto Verdejo Le diagnosticó un tumor maligno Con peligro de muerte Y ordenó su hospitalización Su hermana encarnación Pensó en el padre Rubio Y comenzó una novena de oraciones Inexplicablemente Al ingresar en el hospital No quedaba ni rastro del tumor Ni había señal alguna De su existencia Por este milagro Se abre el proceso De fama, de santidad y milagros Del padre Rubio El 30 de abril De 1945 A la edad de dos años y medio María Victoria padece Una meningitis tuberculosa Que la conduce irremediablemente Hacia la muerte La madre Pensando que nada es imposible Para Dios Pide que busquen Una reliquia del padre Rubio Al cabo de un rato La niña se incorpora Habiendo superado la enfermedad Sin ninguna explicación natural Milagro que sirvió Para la beatificación Del padre Rubio El 6 de octubre De 1985 Curación total Y sin explicación médica De un tumor maligno De pulmón En avanzado proceso De expansión Desde el primer momento El padre Santiago García Lomas Superior de la casa profesa En la que residía Gómez Montán Pidió por su curación Por la intercesión Del padre Rubio Por quien sentía Una gran devoción Este milagro se presentó Para la canonización De José María Rubio Para su canonización Dieron fe 33 testigos oculares Y se tuvieron en cuenta Las tres curaciones milagrosas Contadas anteriormente El 4 de mayo del 2003 Fue canonizado en Madrid Por el papa Juan Pablo II El 4 de octubre Y se volvió en la que El 4 de octubre El 4 de octubre El 4 de octubre El 4 de octubre Gracias por ver el video.